¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adobe Me. Chicos, el día de hoy les tengo una gran noticia y claro, vamos a ir a la casa de mi hermana Lau para poder darles la noticia junto con ella, pero si ustedes ya saben qué noticia es, deja ahora mismo ese like mientras vamos por mi hermana, que Cabo ya tiene hambre. Ahorita le doy de comer allá con Lau. ¿Dónde está mi hermana? Vale, acá está. ¡Lau Liet! ¡Lau! ¿Quién es? ¿Quién más? Somos las únicas jugando por aquí. Lau, ¿qué crees? ¿Quién? Te tengo una gran noticia sobre la actualización que habrá este día viernes, a que no adivinas de qué es, eh. ¿Habrá nuevas mascotas? Eh, no lo sé, pero lo que sí sé es algo muy importante. ¿Quieres que te diga? Sí, dime. Bueno, más bien te voy a mostrar. ¿René tiene alas? Eh, no, no tiene alas. ¿Pero por qué no tiene alas, Lau? Porque las ranas no vuelan. Bueno, entonces ven, salgamos. Bueno, pues como René no vuela, te voy a tener que regalar una poción, Lau Liet. Ay, no. ¿En serio me la vas a regalar? Sí, claro. Toma, ¿verdad? El artículo de en mano. Toma, dáselo a René porque necesitamos ir volando, Lau. Te voy a regalar esta poción. Necesitamos ir volando para mostrarte esta nueva actualización. Vamos, vamos, acepta. Ya acepté. Dale, dale de comer eso ya. Vamos, René. Dale de comer. Y aquí está, René. Vamos a hacer una rana voladora ahora. Mira cómo se la toma. Qué bonita, pero rápido, que esto está muy emocionante. Tengo que ir a mostrarte rápido. Vamos, perfecto. Y René ya tiene alas. Vamos, ven, te voy a mostrar lo que habrá en esta nueva actualización. Ven, Lau, te vas a sorprender muchísimo porque la actualización no es para ti, ¿eh? La actualización va a ser para tu mascota, René, para Cabo y para todas nuestras mascotas. ¡Mira! ¡Guau! Se ve genial. Mira, Lau, vas a poder vestir a tu mascota en cinco días. ¿Cómo la ves? ¡Qué genial! Mira eso, Lau. Vas a poder colocarle sombreros, mochilas, mira el unicornio. Lentes. Sí, el unicornio tiene una mochila de un libro que, por cierto, está en el fondo del mar. Tiene un sombrerito de mago, un lente. Está súper cool. Está súper cool, como se diga, pero es un lente. Tiene corbata también. También tiene corbata. Sí, tiene corbata. Es cierto, no lo había visto. Entonces, habrá collares. Mira, la abeja tiene un collar, tiene gafas y tiene sombrero. ¡Oh! Chicos, va a haber muchas cosas en esta nueva actualización para vestir a nuestras mascotas. ¿Por qué? Pues porque lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Este, va a haber collares, como lo podemos ver, mochilas, accesorios para la cara, como lo son lentes y también el de sombreros. Sombreros. ¡Exacto, chicos! Y aquí dice que falta solamente 4 días con 23 horas, que obviamente son 5 días, para poder ver esta actualización, chicos, donde vamos a poder comprarles sombreros. Pero no creo que habrá ropa, ¿no, verdad? Como que van a haber puros accesorios por el momento. Tal vez sí haya. Porque no nos pueden decir todo, bueno, no nos pueden mostrar todo desde una sola vez. Bueno, en eso tienen razón, chicos, porque no nos pueden mostrar toda la actualización. ¿Se imaginan que vendan ropa? ¡Wow! Esto va a estar asombroso, pero también estaría bonito por el momento solamente accesorios para que después nos sorprendan con ropa, Lau. Así que bueno, aquí a la izquierda nos aparece viste animales en 4 días. Si lo cliqueo, me aparece el GPS con unas flechas que me apuntan hacia el agua, chicos. Quiere decir que todas estas cosas nos las van a vender bajo del mar. Aquí nos las van a vender con el señor Bull. No, no creo. Más bien va a ser acá abajo, chicos. Acá abajo entramos, bueno, bajamos al agua y nos los van a vender yo creo que en las tienditas de aquí. Mira, aquí está el libro que tenía el unicornio puesto, Lau. ¿Y si no lo llevamos? Ahí, ojalá pudiéramos quitarlo. ¡Oh, se mueve! ¡Se mueve, Lau! Sí, se mueve, lo puedes empujar. ¿What? Yo no sabía que esto se podía mover. Ayúdame, ayúdame, hay que moverlo hacia allá. Vamos a llevarnos. ¡Wow! Bueno, ya lo pude. Está muy pesado. Sí. Bueno, chicos, nosotros creemos, no sabemos que van a vender los accesorios en estas tienditas de aquí porque el GPS nos alusa que vamos a tener que venir hacia acá y no sabemos si la corona esta vaya a ser de regalo para que se la podamos poner a nuestras mascotas o la iremos a cambiar. Yo creo que va a ser una corona que se la vamos a poder colocar a nuestras mascotas, pero solamente la vamos a tener las personas que hicimos lo de la llave y ya no vamos a poderla conseguir nunca más. ¿Tú qué crees, Lau? Yo creo que la vamos a cambiar. Mira, pues Cabo se miraría súper hermosa, hermoso, perdón, es hombre, con esta corona. Me encantaría verlo con la corona, chicos. Se miraría súper guapo porque sería el rey de Adopomi. No, 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 no. Mi rana René va a ser la reina. No. ¿René es reina? ¿Es mujer? Sí, es niña. No, pero que René es hombre. Me venguaste, René. La rana René es hombre, anda con Piggy, ¿no sabías? No, no sabía. Pues sí. Bueno, chicos, eso es todo lo que queríamos mostrarles de esta nueva actualización que vendrá el día viernes, chicos. Yo creo que están emocionados igual que nosotros. Deja ese like si estás feliz y emocionado porque nosotras la verdad es que sí, ya que esta actualización la hemos estado esperando por mucho tiempo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal y al de mi hermana que se los dejo en la descripción porque ella también sube videos y nos vemos hasta más tarde con un nuevo video de Piggy. Bye, bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!